Unicorn Zombie Apocalypse ¿Qué me ha pasado tío? Eso me han dicho Ah, osea quieres jugar ¿eh? No se si lo has notado mi aire Estas juguetón ¿eh? Está todo picado a ver el plomo Oye no, está picado tú, yo me piro Madre mía chaval ¡Mierda! ¡Mierda! ¡El Rubenillo! ¡Hijo de puta! No viste cosas por mi Si sabes y el Rubenillo sé que te está jodiendo la vida Puto Rubenillo De mierda Míralo, si es que es un asqueroso Yo esta carrera La gano pero vamos chaval No, espérate que todavía no está todo dicho ¿eh compañero? Bueno, bueno, bueno Tú lo has dicho No está todo dicho Ah, me he pasado Te di por ahí algo de sorpresilla más No he pasado la verdad Me había como con el brazo levantado, desgraciado Me he pasado, me he pasado Vale, vale, vale Vale Ahí está Vamos Y lo cogemos Ah, esto mola un huevo chaval, mira, mira, mira Acaba por culo Ya me has cagado No, yo tampoco Vale, vale Vuelta dos A vos A ver, esto aquí ¿Habéis cogido ya el looping? Aquí Y esto aquí ¿Habéis hecho el looping ya? ¿Qué? Si no, todas las minas Te digo, si habéis cogido ya el looping Puto flow, tío, en el puto looping O sea, eso ya es pasar Y me cae encima, tío No es tan grande Pero ahora tú lo que has puesto es el topero como yo No, que te jodan Pero si te he visto ponerle iba detrás Que te jodan Así te lo digo de claro Madre mía, chaval Tengo otra más No, ya puedes poner las que te salgan los huevos Porque ya me lo he pasado No, no, otra más que has tirado tú, digo Ah, bueno, y las que faltan Y las que faltan Madre mía, chaval Madre mía, estoy intratable en esta carrera, eh Toma, cabrón Ya sigo con la marca doble, ya, estate quieto, eh ¡Na mierda! Ahora voy a desigualarlo ¿No ha tomado? ¿20-20? ¡Me había picado! Pero Rubenillo, ¿qué haces? ¡Ah, que era esto! ¡Ah! ¡Qué gilipollas es! Es que es tonto, o sea Tenía envidia el niño No sabe ni a quién matar, eh Da igual, yo todo lo que sea gratis Me he hecho matar ¡Vamos! Madre mía, chaval ¿A todo esto en qué vuelta vais? En la primera En serio, voy por la tercera ya, tío Claro, pero normal porque te pides y no da juego Madre mía, chaval No, no, es que yo me lo reservo ¿Entiendes? A Rubenillo le gusta ir solo en las carreras No, no, yo me lo reservo A lo medio le gusta pasear por los santos No, no, no Yo me aseguro el primer puesto Y luego en la meta Entonces ya saco a pasear El lanzacohetes, fíjate Eso es de guarros ¡Hombre! No, más que... A ver, a ver No, no, eso de guarro no Eso es de maricas Es más de mancos Sí, es más de mancos Ya, ya, ya Pero la carrera la voy a ganar Sí, sí, no, no Si eso no te... El mérito es... Bueno, si se le puede decir mérito No te lo vamos a quitar Sí, sí, sí A ver, pero es que... Otra vez, tío En el mismo puto sitio Es cuestión de envidia Si yo mato 20 veces Si yo mato 20 veces Si me quedo primero Es culpa mía, no voy a frenar No, 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 no Te juro que te pienso amargar todas las putas carreras a partir de hoy Y lo digo en el vídeo, eh Para que lo sepa todo el mundo Y lo digo en el vídeo, eh Para que lo sepa todo el mundo Pero si le sacas medio minuto, tío, esto lo hace Sí, 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 pero... Que me la suda, pero que me pone el... O sea, es que me pone la mina Yo pongo una mina Y si la coges tú no es mi problema, tío Ajá, ya, qué casualidad Pero si yo me trate... Vale, vale, vale Y aquí llega el momento crítico En el que... Venga, en serio reviento aquí Momento crítico Un mayor looping, tío Momento crítico que ya estás ya llegando a la meta Provenillo Sí, 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 sí Vamos No, qué mal ha explotado eso A ver A ver, a ver, a ver Necesito... Es que esta... Esta visión no... No me sirve Míralo Esta visión no me sirve Esta visión... Como... Como pierdas por pringao Por estar mareando en la meta Es que encima me voy a reír de ti ¿Pero qué haces, Rubén? Avisado estás ¿Pero qué haces? Que ya no me he pillado en la meta Yo me voy ¡Ya lo sé! Uf, chaval Mierda, me he metido en la meta sin querer Que tonto que eres Es que es tonto hasta para guarrear, tío Es tontísimo el poder Me cago en la puta, tío Iba siguiendo al flow Y me he metido en la meta Vale, voy a poner Stratus Otra vez Es que das mucho asco, eh Vete a la mierda Es la primera vez que me desquici a alguien en una carrera Que fuerte, tío O sea, en todas las carreras que llevamos, tío En mi puta vida he visto Stratus cableado, tío En mi puta vida, tío, o sea Pues ya sabes cómo sabe exprimirme las naranjas aquí en la mero Te lo juro, tío, o sea, en la vida Puto flow, chaval Le he presentado tres veces en el mismo punto de la que Ha sido, ha sido Es la única persona que me ha exprimido las naranjas bien, ¿sabes? Pues gana Yo creo que después de esta carrera Stratus se lo merece O sea, le podemos ya dar el título notifico de Bienvenido al gremio O sea... No, no me gusta este para el gremio Lo quiero de enemigo Madre mía, chaval